de la Comisión de Fiscalización. Para respaldar el ministro Augusto Espinosa. Están tratando de deslegitimar todo lo que se ha avanzado en educación y eso la red de maestros del magisterio está actualmente movilizado, no lo vamos a permitir. En la comparecencia el asambleísta Bayron Pacheco del partido Avanza presentó las pruebas de sus acusaciones contra el ministro de Educación, a quien responsabilizó de no asegurar los bienes educativos que resultaron afectados durante el terremoto del 16 de abril. Señaló que habría incumplido con el artículo 5 del reglamento para la administración, utilización y control de bienes del sector público de la Contraloría. Que no aseguró la escuela del milenio de pedernales, que le cuesta cuatro millones y medio de dólares al Ecuador haberla construido y reconstruirla le costará ese valor o más. En ningún momento, ni del reglamento de la administración, ni la ley orgánica de la Contraloría General, señala como atribución del ministro el asegurar los bienes. Durante la sesión hubo momentos para algunas puntualizaciones. No nos vamos a prestar para que en este proceso se extienda a incluir otros temas que no corresponden al tema que nos llama el día de hoy. El próximo juicio político que usted dice que yo podría presentarlo será contra la ministra de Salud, que no aseguró el hospital Napoleón Dávila de Chone. De los 37 asambleístas que firmaron el pedido de juicio político al ministro de Educación, solo acudieron seis a la sesión de presentación de pruebas. Estamos en una etapa de recepción de pruebas y tenemos que hacer los contrastes, verificar si la ley se incumplió o no y hacer de manera motivada el informe que archiva el petitorio o lo lleva a juicio al ministro de Educación. El ministro de Educación, Augusto Espinosa, comparecerá el próximo lunes para presentar sus pruebas de descargo. Romel Garzón, Cámara Noticias.